La ver... ¡Oh, su madre! ¡Qué piedra! Hay un alien aquí, cabrón. Mira el alien. ¡Oh, la verga! ¡Qué bonito! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Cómo disparan, güey? ¡Eh, a ver si le damos, bato! Hombre, compa, este juego es nuevo, ¿verdad? ¿Saben que sí, mono? Y que acaba de salir, ¿verdad? ¡Right, right, right! Pues quítate a la verga, right, right, right. Mira, 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 ni aunque lo alcance, güey. ¡La ver... ¡Oh, su madre! ¡Qué piedra, güey! Te voy a alcanzar, vato. ¡Ay, hijo de la verga, cabrón! Para la izquierda. ¡No mames, qué pedo, cabrón, qué pedo! ¡Ese negro ramero, güey! ¡Y la de abajo! ¿Y la ves? ¡Chinga tu madre, pinche negro! ¡Tú me lo madreaste, güey! ¡Wow! Era como quedó mi coche, güey. Está todo madreado, güey. ¡Oh, n***, no me hate porque soy unico, n***. Quizás tienes un cabrón de cabrón que tienes y tienes unas chicas en tu cabrón. ¡Oh, mejor dicho, quizás Tanisha te llamará a tu cabrón. Si nunca se quita con ese circo de cerebro. ¡Oh, n***! ¿Qué pasa, mi negro? ¿Qué pasa, negro? Soy nuevo en el barrio, negro. Soy nuevo en el barrio, negro. Soy nuevo, puto. Eh. ¡Ah, te creas! No tiene balas. No tiene balas. Pero toma un madrastro. Toma un madrastro. ¡NECA! ¿Qué pasa, NECA? ¡NECA! 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 ¡Hala, ya está bien! ¡Hala! ¡Qué pedo! ¿Qué va a hacer? Eh, me está llevando una llamada. Bueno. ¡Vámonos, compa, fierro! ¡NECA! ¿Me morí, güey? Si nomás me caí. ¡NECA! ¿Qué te pasó, negro? Pero si te hubies sido fuerte, güey. ¿Cómo te caíste? ¡Ay! ¡Señora, perdone! ¡NECA! 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 ¡Nemás hay dos empleados, güey! ¡NECA! 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 ¡Eso cara de ese vato! ¡Yú guap, nECA! ¡Vamos a chocar, vato! ¡Qué pedo! Nadie acomoda coches como... ¡Ay! ¡Ney un vergazo! El negro también se cayó, güey Lamar, Lamar Posa, güey, posa una foto, vato Una foto Ahí, ahí, ponte, ponte ahí Sonríe, vato Así Aquí con el carro Chingón Qué pedo, la suba al Insta Simón Lamar, voltea, güey Ándale, así ¿A dónde va Lamar, güey? Para el Instagram ¿Te gusta Lamar? Mira, mira cómo veo, mira cómo veo, vato ¿Sí te gusta? ¡What's up! ¡NECA! ¿A quién le estás tomando foto, baboso? ¿A quién le estás tomando foto, pendejo, eh? ¡Toma! Ahora sí toma foto ¿Qué pedo es él? ¡Ay! ¿Qué pedo, güey? ¡Se no fue mi culpa, vato! Mira, ¿por qué vienes en chanclas, güey? ¡Súbete, súbete, 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 súbete! ¡Qué pedo, súbete, vato! Permiso, señora ¡Ay! ¡Qué vergaso! ¿Qué pedo, guapa, no? Estaba aquí caminando y... Salud Y pues eso, no Salud ¡Un negro! Nada más te lo estaba haciendo de pedo, ¿viste? Uy, perdón ¡No, no, no! ¡Ya fue, ya fue! ¡No, ya fue, negro! ¡Ya fue! ¿Qué pasó, negro, eh? No te pongas pesada Eh, tiraste a tu marido, vieja ¡Tu marido, tu marido, tu marido! ¡Ay, a mí también! Y ese güey, vieja ¡No me dejes, vieja! ¡Ay, ni pedo! La vida sigue Me voy a la verga Yo también ¡Ey, besé! A ti, si neta No te quería atropellar ¡Ay, es que yo no quería, señor! Es que... Ya, en Rusia se van, goy, así Agarran y... ¡Ay! Y todavía le pasan encima el cuerpo, así ¿Esa vieja? ¡Hola! ¡Ah, sí! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, puto? ¿Qué es ese güey? ¡Eeeh! ¡Oh! ¡Increíble! Esa señora ¡Increíble! ¡No me lo puedo creer! ¡Fierro, aquí me bajo! ¡Oh! Así me bajo yo, compa ¡Fierro, compa! Te enseño mi... Mi credencial de anciano, güey ¿Cómo se llaman esas credenciales? La del incend ¡Eh, qué viejo cabrón! ¡Parece un pesero mexicano, güey! ¡Eh, compa! ¡No te pongas nervioso, güey! ¡Mira! Si maneja igual que aquí en México, cabrón ¡Simón, simón! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Nomás, compa! ¡Ay, la verga! ¡Yo, what's up, nigga! ¡Ay, me caí! ¡Hombre! ¡Qué, me caí, puto! ¡Me caí! ¡Nomás me caí, vato! Tienes razón, señora. Yo me voy a conocer. ¡Ja, ja, ja! ¡Güey! Esa señora, güey, no se la pasa tirándonos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que se quema! ¡Bájate! Y el carro le cayó ahí al lado Simón, cariño, ya ves que se acerca la Navidad Pues ya nada más voy aquí a ponerle luces a esta palmera Y ya me voy para la casa, sale ¡Ale, cuídate! Eche, trabajo de mierda, güey Voy a ponerle ¡Aaah! ¡Eh, vato! ¡Santa madre! ¡Ah, eso duro! ¿Qué es la mierda? ¿Por qué todo el mundo se alarma, güey? ¡Ay! ¡Ay! ¡Paren este loco! ¡No mames! ¡Es Bruno Mars! ¡Qué pedo, Bruno! ¡Eh! ¡No te pongas salvaje, Bruno! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué virga! ¡Se te cayó el fedora, güey! ¡Qué pedo! ¡Eh, puto! Así hacemos las porras aquí en el DF ¡Eh, puto! ¡Eh, puto! ¡Eh, puto! ¡Eh, puto! ¡Ay, era señora! ¡Ah, la cague! ¡Vámonos a esconder! ¡Eh, puto! ¡Eh, puto! ¡Eh, puto! ¡Eh, vato! ¡No te estés pasando de verga! ¡Ese vato! ¡Eh, puto! ¡Ay, pero sí subió! ¡Ah, pero se murió! ¡Eh, se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Lo ayudo a bajar! ¡Vámonos a esconder! ¡Vámonos a esconder! ¡Eh, puto! ¡Eh, puto! ¡Ay, no me maté! ¡No, ya, ya, ya! ¡Y muere, muere, muere! ¡Ay, muere, muere! ¡Ay, muere, muere! ¡Ah! ¡Quién sea la verga! ¡Eh, puto! ¡No, no, no, no! ¡Ay, muere, muere! ¡Ya, ya, ya! ¡No juego, cabrón! ¡Ya, ya, ya, cabrón! ¡Ya, ya, ya! ¡No juego! ¡Ya, ya, ya! ¡Es una broma, vato! ¡Eh, puto! ¡Suscríbete al canal!